Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, en esta oportunidad nos encontramos en Cantón el Zapotal, en el municipio de Ojos de Agua en esta oportunidad vamos a grabar el desfile de correo porque este día están dando inicio las fiestas patronales en honor a Jesucito del rescate así que les vamos a grabar parte del evento y el desfile que se va a llevar a cabo este día aquí en Cantón el Zapotal bienvenidos, yo soy Cachetiguesv y les vamos a traer lo mejor de aquí del Zapotal, bienvenidos Cachetiguesv y los 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 Cachetiguesv Cachetiguesv y los 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 Cachetiguesv 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 y los